muy buenos días amigos suscriptores estamos en un nuevo vídeo más y buenos días todos los muchachos qué tal cómo le están pasando hoy en este día maravilloso de macarolina eric lorena laura diana marie don esteban y jose con él comencé así que muchachos y muchachas bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos todos los amigos también que ya nos están sintonizando bienvenidos a esos amigos suscriptores que ya están viendo este vídeo que diosito me los bendiga y me los proteja siempre hay por aquí tenemos a pey 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 pero por don lenchito se parece bueno pero primeramente verdad sabemos que si estamos aquí porque dios nos ha permitido nos ha permitido movernos de aquí pues cuántos hoy en este día tal vez no amanecieron en sus casas amanecieron tal vez en una cama de hospital amanecieron con su madre enferma con sus hijos enfermos otros no amanecieron y pues nosotros tenemos el regalo más grande que nos regala dios que es el don de la vida y el de poder movernos así que así es así que vamos a darle gracias a nuestro dios hoy en este día porque él es el único quien este nos da todo lo que necesitamos y sin él pues no somos nadie con él somos todos así que vamos a decir va que sí así que pues con muestra de respeto verdad lo vamos a quitar este nuestros sombreros y vamos a decir en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén señor jesús dios hoy en este día te doy gracias por haberme permitido llegar hasta este lugar de trabajo te pido señor que bendiga mis pasos bendice mi camino bendice todos estos muchachos y que todo lo que hagamos hoy lo hagamos señor tomado de tu mano y yo sé que así todo lo va a salir bien te pido señor que dirija nuestros proyectos te pido señor que desde ya bendigas los pasos de todos los que van a formar parte de este proyecto señor en tus manos ponemos nuestras manos nuestros pies para que sea nuestra mente nuestros ojos también señor para que todo lo que veamos y todo lo que hagamos sea señor de utilidad bendice también a la familia de cada vez de todos estos integrantes bendice mi familia señor bendice a mis padres a mi madre gracias porque todavía los tengo conmigo bendice señor a todos los amigos suscritores que nos están viendo a esta hora del día concédele señor también cuidar de los pasos de ellos bendice sus trabajos bendice su vida bendice sus hijos y siempre tomado de tu mano sé que todo lo podemos hacer señor en tus manos pongo este día y te pido señor que nos bendiga y nos proteja siempre todo te lo pedimos sabiendo que eres un dios y que vives y reinas por los siglos de los siglos amén seguimos reunidos en nombre del padre y espíritu santo amén así que vamos a seguir muchachos hoy en este día todos andan bien preparados porque nos espera un largo dice la caro que le preste mi camisa para limpiar el cuervo me dije no es que a veces yo contaba pequeño yo decía que era el filo lo brillo lo brillo y es que a veces yo contaba pequeño decía que era el filo lo brillo lo brillo y es que a veces yo lo brillante pero no es eso el filo yo todavía que me están sacando de las y que no se despliega y bueno y el brillo el brillo el brillo el despalme bueno pero estamos reunidos aquí es por un motivo verdad mariela no es vos me puedes decir algo un poquito cada uno mira por tanto a por tanto al unido porque primeramente porque adiós no tiene la oportunidad exacto y entonces ahorita siga yo ya expliqué un poquito no si le ayudo claro estás perdida también anda perdida laura no anda perdida no está perdida aquí está laurita así que con ustedes dama caballero pasamos con laurita que tenemos yo hambre y usted aquí así es diana ahorita aquí vamos a llevar a cabo lo que es la chapea la chapea esta hipota a jaguar jaguar aquí no hay jaguar lobo josé lobo josé la camisa pero no es un jaguar o un tigre como se parecen ustedes una de un lobo sí bueno m porque esto sí es caliente pues sí ready dios Mateo este bueno primeramente como ya lo dijeron los muchachos darle gracias a dios por un nuevo día que nos ha permitido estar acá con bien y con salud sobre todo mucha alegría para transmitirles a ustedes amigos suscriptores ahora este día va a quedar marcado tanto como en nuestros corazones y en los de ustedes porque hoy se comienza un nuevo proyecto del cual estamos muy contentos y con todos los ánimos de comenzarlo ya que ahora este día se comienza un proyecto agrícola proyecto agrícola y fíjense que sabemos cómo lo vamos a comenzar pero solo dios sabe cómo va a terminar porque como vamos a seguir por qué bien importante poner nuestros siempre nuestros planes en las manos de dios para que todo salga bien así no primero dios que no sabe el cortaba repollo el cortaba no verdad todavía están unos postecitos ayer no esto pues lo más necesita verdad este poner las cosas en manos de dios y trabajarles porque es como cuando usted cultiva milpa no la va a ir solo a sembrar y dejarla lleno que tiene también pedirle a los amigos suscriptores que nos apoyen pueden venir ellos a echarle la mano y miren esto pues aparentemente ahorita pues ustedes solo nos ven la alegría que tenemos de comenzar este proyecto y este ahorita aquí vamos a ver vamos a cosechar frutos pues que nunca nos imaginamos cosechar no vamos a tal vez si se siembre en algunos suquitos de maíz pero va a ser poco pero nos vamos a enfocar en otro en otras variedades desde el cultivo son cultivos que pues en la actualidad aquí no sean no nunca se han aportado a no ser pues el tomate y que el tomate y el frijol es que es un poco más conocido por todo el chile dulce chile dulce que algo también pero hay otras cosas no y también ramón decirle que que este este cultivo que estamos pues poniendo en las manos de dios para empezar este trabajo pues es un cultivo bien delicado porque acuérdese que desde que un palito una semilla está germinando de esta clase que tenemos pensamiento de hacer es tan delicado como que usted esté cuidando un bebé que tiene nacido porque tenemos que tener el cuidado de que de que él pues esté en buenas condiciones que no vaya a haber una playita por allí que lo va a ir a molestar si darle una protección pero especial porque este aquí hay una de garrobo que bueno eso puede arreglar pero se le va a poner una protección en todas estas peñas así se le va a poner una protección una malla para que ellos no se metan andan unos conejos también que ellos agarran un palito de tomate y si es convencional para ellos que si dios los bendice y dios da la oportunidad pues se está pensando ampliar ampliar el proyecto en el país favorito digamos que vamos a hacer aquí de pruebas tal vez unas tres tareas pero si todo marcha bien porque todo marcha bien se va a hacer en un futuro cinco manzanas de de cultivo allí en el cultivo implica de chiles cebollas chile verde chile jalapeño ajo apio cebolla sandilla después de sandilla también mora también chipilime de todo un poquito vamos a estar chapudos nosotros bueno esperamos que así pongamos un par de tiempos más adelante pues primero dios va a ver ahorita se escucha grande pero en la mano de dios pues todo se puede y fíjense que ahorita sólo le estamos dando a conocer una pequeña porción del proyecto y hay mucho todavía pues que quedar a conocer y ustedes se van dando cuenta poco a poco allí y este pues conforme el trabajo pues se van nivelando las cosas y para mientras para ponerlos en ejercicio un poquito vamos a mover todas estas piedras para sentadero de butaca bueno yo sé que todos queremos aportar un poquito aquí pero le vamos a decir a los amigos suscriptores que no nos cambia que vamos a regresar desde ya muchísimas gracias el de la clara y el medio me lo bombearon bombearon que de cuando uno lo pierde y anda en manos de otra gente no pero igual como claro y no lo usa yo lo puedo usar así así que saludos para todos los amigos gracias por siempre estarnos apoyando le pedimos que no nos cambia y usted al igual que nosotros puede ser parte de este proyecto por favor y también pueden aportarnos ideas porque tal lo que tal lo está viendo algún agrónomo ajá algún agrónomo 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 así que saluditos y bendiciones nos vemos hasta un próximo agrónomo